Carita grande, enseña la misión, tu carita hace como la piel Eres sencilla, hija natural, mira la cara como una gracia Carita grande, mi linda mujer, de tu chiste no te veo la madre De lo que duelen con tranquilidad, pero es diferente en la antigüedad Tan pensaba que la noche era tú, la misma persona que me hacía el amor Llenabas mi cuerpo en el puente, lo dejaste, tu cuerpo era fuego, quemando mi piel Besabas mi cuerpo en el árbol, me decías cosas, bolitas de amor Que aquí está el sueño de tu corazón, carita de ángel, carita de ángel Carita grande, mi linda mujer, tu carita hace como la piel Eres sencilla, hija natural, mira la cara como una gracia Carita grande, mi linda mujer, de tu chiste no te veo la madre De lo que duelen con tranquilidad, pero es diferente en la antigüedad Tan pensaba que la noche era tú, la misma persona que me hacía el amor Llenabas mi cuerpo en el árbol, llenabas mi cuerpo en el árbol, tu cuerpo era fuego, quemando mi piel Besabas mi cuerpo en el árbol, me decías cosas, bolitas de amor Porque aquí está el sueño de tu corazón, carita de ángel, carita de ángel, carita de ángel Y ya está el sueño de tu corazón, carita de ángel, carita de ángel, carita de ángel, carita de ángel Y ya está el sueño de tu corazón, carita de ángel, 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 car